hola qué tal bienvenidos a otro nuevo vídeo de bonsai para atrás vamos a trabajar el tejo como visteis en el vídeo anterior empezaron a salir aliantos altísimo como éste y se ve que quedaba que daba algunas semillas y ha vuelto a salir otro más así que nada vamos a sacarlo de la maceta vamos a separar las dos plantas quitaremos alambre que tiene puesto le pondremos alambre nuevo porque han salido ramas nuevas entonces vamos a ir reubicando las y colocándolas y si tenemos que cortar alguna pues vamos a ir viéndolo así que nada manos a la obra vamos a empezar vale ya hemos puesto el plato de una maceta grande que nos va a servir como bandeja para trabajar este árbol aquí estoy con el rastrillo vamos a ver qué tal qué tal le va de raíces esta planta recordar cómo estaban las raíces no sé si hay fotos si puedo pondré fotos de cómo estaba y la verdad es que está bien agarrado si voy a poder sacarlo bien vale ya bueno la verdad es que está la planta bastante sana como podéis comprobar tiene buena cantidad de raíces tenía una piedra en la base para que expandiera ahora luego elegiremos otra pero lo primero es separar el aliento qué mazacote de raíces como se nota el buen sustrato además elegía que un sustrato de grano gordo y lógicamente la ha transpirado mejor la raíz ha desarrollado más rápido porque tiene más huecos entre entre el sustrato entre el sustrato y claro pues el desarrollo mirar puse esto en la base para que expandiera y se abriera la raíz el problema ha sido este aliento que me ha salido cuando no veía en el sitio que no debía me que malaña de raíces que maraña de raíces no lo consigo separar no lo consigo separar ahí vale ¡ay! ¡ay! ¡Oh, por fin! Bueno, ya sabemos qué raíces tenía uno, se pueden ver bien, ¿no? Y qué raíces tenía el otro. Vale, este aquí, que voy a ponerlo ahora en otra nueva maceta. Bueno, como podéis ver, estamos consiguiendo ya un nebari, una ramificación, una ramificación no, un crecimiento radicular muy bueno. Está estupendo. Vale, vamos a ir cortando la parte sobrante y vamos a dejar otra vez, mirad, qué más y más estupenda, recta, planita, increíble. Aquí, para no ensuciar mucho el sustrato con raíces viejas. Vale, vamos a cortar estas de aquí. Se ve bien la toma, pero que se esté viendo bien. Cortamos todas estas. Vale. Ya tenemos un tejo muy bien formado, ¿eh? Mirad qué base más preciosa. Vale, vamos a aprovechar ahora y vamos a desalambrar rápidamente. Es que con el alianto no podía trabajar, así que he tenido que primero desenterrarlo y luego trabajar el alambre. Esto se hace normalmente al revés. Pero en estas circunstancias me he tenido que adaptar. Vale, vamos quitando el alambre con cuidado, sujetando con el otro dedo para que no haga la fuerza en la rama, sino que tu propio dedo vaya haciendo el trabajo. Aquí hice un nudo muy extraño, así que voy a empezar desde arriba. Vamos quitando el alambre rápidamente, intentando dañar lo mínimo posible al árbol, a la planta. A ver esto cómo está unido. No sé ni cómo lo puse. Vale, ya tenemos el primer alambre sacado. Este es un alambre de grosor medio o medio gordo, la verdad. Y más gordo que tengo es este. A ver si lo podéis comparar. Y este es el otro. Tiene bastante resistencia, la verdad, este alambre. Y vamos a ver cómo lo tenía esto enganchado. Así. 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 Vale. Así. Así. Vale. Así. Así. Vale. Vale. Y este es el otro alambre. Vale. Las ramas son muy flexibles y aunque han estado mucho tiempo con el alambre, pues siguen estando bastante altas. Ya no sé muy bien cómo hacerlo, pero esto tenemos que ir dándole forma. Y estas principales, que van muy para arriba, tenemos que ir empezando a ponerlas lateralmente. Así que estoy padeciendo por la raíz. Entonces, no sé si plantarla y luego ponerle el alambre. Creo que voy a poner el sustrato y luego alambre, voy a ponerlo porque si no, no me va a dar tiempo. Vale. Volvemos a poner el sustrato dentro. Un poquito. Le ponemos ahora esta piedra gorda. Vale. Para que haga de base. Vamos a intentar cortar ahora ponerla un poquito más honda. Así. Esta aquí. Y ahora le ponemos la base de la botella cortada. Añadimos tierra. Añadimos tierra por aquí. Sustrato bueno. A ver, voy a dejar aquí la planta. Venga, 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 venga. Así. Vamos a ponerlo así. Vale. El centro está recto. Vale. Y ahora ya ponemos la planta en su lugar. Echamos las raíces para abajo. Y ahora le ponemos el sustrato. Lo veo difícil para poner alambre porque no va a tener bastante estabilidad. Así que igual lo dejo sin alambre. Y cuando ya esté más crecido y las raíces estén más asentadas. Igual es cuando alambre. Así que por ahora me parece que lo voy a tomar sin alambre. Pongo así. Está como muy torcido, muy inclinado hacia aquí, hacia este lado. Igual lo que me interesaría es que estuviera inclinado para allá. Así que voy a añadirle, voy a ponerle otra piedra debajo. A dosarle aquí una piedra para levantarlo y que la raíz tenga, esté, como el crecimiento esté más recto porque si no está como muy inclinado hacia atrás. Venga por esta piedra, la voy a arrosar aquí abajo para que levante un poquito y ya parece que está más recto. Ahora le añado este sustrato aquí atrás. Este bien protegido todo, las raíces. Aquí va a estar un poco levantado. Así que tendré que ponerle una piedra arriba para que haga protección y esas raíces vayan hacia abajo. Bien. Estamos arreglando la inclinación del plantado para que esté mejor posicionado. Y nada, le hemos dejado, la verdad, las raíces bastante superficiales. Pensaba que lo podría enterrar un poco más, pero se ha quedado muy superficial, la verdad. Así que voy a ponerle, le voy a dosar piedras por encima para que retenga mejor la humedad y esas raíces al principio no estén expuestas al sol y a la luz directamente y tengan un poco de capacidad para ir hacia abajo, ¿vale? Así que nada, esperadme que voy a seleccionar unas cuantas piedras más. Estoy aquí, ya he seleccionado algunas piedras. Las vamos colocando en el sitio seleccionado. Intentamos que estén siempre como en la parte más externa de la maceta, dejando el tronco libre. Y nada, de esta manera hacemos que las raíces estén un poquito más protegidas. Y le vamos a dar la oportunidad de que vayan hacia abajo, se adosen bien. Aquí me queda un poco de sustrato, voy a echárselo por aquí. Un poquito más. Vamos a ver si podemos recoger todo el sustrato. Vamos, la bandeja para pequeñe. Así. Recogemos aquí todo el sustrato. Y vamos a intentar ponérselo por el centro. Ahí, perfecto. Le hacemos el contorno rodeado por las piedras. Así le protegemos bien esas raíces centrales. Y luego poco a poco se lo iremos desenterrando para que queden más expuestas y el nebari vaya creciendo y vaya cogiendo mejor forma, mejor estructura. Así que nada, este es nuestro trabajo. Sacar un aliantus altísima de la maceta. Quería alambrarlo, pero va a ser que lo voy a dejar tal cual porque no tiene mucha estabilidad. No me daba tiempo alambrarlo en el momento, así que prefiero que se establice, que crezca bien fuerte y cuando ya tenga bien asentadas las raíces ya trabajaremos las ramas. Así que nada, que se vaya desarrollando libremente. Y nada, la verdad es que no ha sido muy buena idea poner estas letras por aquí porque al final no sé si la toma ha sido del todo buena. Pero bueno, en fin, esto se va aprendiendo sobre la marcha. Poco a poco haremos vídeos mejores. Y nada, espero que te haya gustado una nueva actualización del tejo. Es una planta de crecimiento lento, pero ahí va, creciendo poco a poco. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros e iréis viendo nuevas actualizaciones. Y nada, un beso y un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.